La verdad que es muy importante que reconozcan nuestra labor, es fundamental estar en contacto con la sociedad y que la sociedad vea lo que hemos podido realizar y estamos para el servicio, para ayudarlos en lo que necesiten y bueno, en este caso fue un incendio donde no hubo tiempo para pensar si nos quemamos o no nos quemamos, si arriesgamos o no nos arriesgamos, lo primordial y lo más importante era salvaguardar los bienes y las propiedades de los vecinos que estaban siendo afectadas por el incendio. ¿Cómo? Somos desplazados por el CEO a un posible incendio en calle Tiburcio Venegas, Ecuador Venegas, pasando la planta potabilizadora y al llegar allí con mi compañera vimos que los cañaverales estaban extremadamente prendidos fuegos realmente y bueno, fue que un vecino nos dijo que la casa estaba desocupada, que los habitantes no estaban, que habían salido así que corrimos la tranquilidad y entramos y bueno, fue ir corriendo por el campo a buscar con qué apagar el fuego y encontrarnos que realmente un metro y medio había plantaciones de frutales con tela antigranizo, muy combustible y iba muy próximo a una casa. Entonces no lo dudamos, ninguna de las dos y bueno, con lo que encontramos en ese momento con palos empezamos a golpear para apagar, levantar tierra para poder apagar el fuego y bueno, correr los troncos que estaban secos y tratar de que se ahogara el fuego. Fue intenso, fue tomar decisiones en el momento, como siempre en nuestro trabajo que es tomar decisiones en el momento y como dijo mi compañera, sin elementos, así que era improvisar. Es una tarea que, a ver, la policía está preparada para todo, para contener, para ayudar, para todo, nosotros tenemos que estar preparados para todo y para los incendios también, aunque no tengamos esa preparación exacta como lo tienen los bomberos pero bueno, hay que hacerlo y se hizo con lo que se pudo. Lamentablemente, la gente no toma conciencia de lo que es un incendio, la gente no toma conciencia que con lo más mínimo podemos provocar un incendio y a veces provocar daño a personas, no solo a viviendas que eso es material y quizá el día de mañana eso se recupera, pero las personas no tomamos conciencia de que a veces una colina de cigarrillo con la sequía que se vive hoy en día podemos lograr cosas muy complicadas que después lamentablemente cuesta mucho levantar. Pero bueno, para eso estamos preparados.